se ve paradisíaco Camacho, párate ahí para comer Camacho, párate ahí para comer Comemos aquí abajo y... Comemos aquí y luego ya le damos para arriba Ahí se sube, ahí se sube Ahí derecho, ahí se sube Ahí sí, ahí sí Dale, dale, dale La foto de arriba ¿Me estoy yendo? Sí, güey, ahorita la foto arriba Nos bajamos para darle para abajo Algo siniestro Chequense el spottear al Camacho ¿Qué te hizo a ti, Sixto? A ver, quiero ver Es que no le quiero mover, güey, porque... ¡No, güey! ¡Oh! ¡La puerta! ¡No te va a voltear! ¡No te va a voltear! ¡No te voltean! ¡No te voltean! ¡No te voltean! ¡No te voltean! Un huynchito, un huynchito ocupa nada más ¡Despacio, eh! ¡Despacio! ¡Dale! Ahí va, ahí va, ahí va No, mira, ahí también iba a cagar Ya la puse con todavía más difícil El camacho incontento Wey, guacha ya la complicó más, wey ¿Y allá que tiró algo, wey? ¿Qué fue? ¿Aceíto de qué? ¿Qué es lo? Del transfer, yo creo, wey O transmisión O sea, mira El mío también está tirando ahí, está Yo del power De nada, hermano Déjalo, abuelo A la verga, bro Está lleno yo que sí pasa, wey El transfer Sí, huele diferencial Está muy lleno, wey Se monta Está paradisiaco, wey Camacho, para pedir para comer Camacho, para pedir para comer Comemos aquí abajo Comemos aquí y luego ya la damos para arriba Aguanta, tengo una pinche piedra aquí Mira, todavía aquí Aquí está bien, wey Eso está bien, más o menos Ahí ya está bien sketch, la ve, wey Te vas para un lado y te caes Mira, wey, aquí está bien sin esto para llegarle por aquí No, wey Una araña así Una araña así Una araña Contreras Y subo ahí, wey ¿Por dónde? Si me recargo ahí a la pura pared y subo así, wey Sí, a huevo Pues más en la calada aquí No, wey No, wey Camacho, te falta varios, viejo La subida del camacho Que no es, wey, son más largas No, wey, no, wey Ay, pero bien, ¿qué dijo el hijo de la verga, wey? Pues para ver quién caía, compa Aquí un evento, wey, de arañas Te da siniestro, eh La perro aquí, wey Se me hace raro que los subpilotos no hayan dado aquí Aquí, pero con dirección trasera Sí, sí, mon Sí, güey A ver ¿Quién trae aquí? ¡Aaah! 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 Una araña, ¿sabes quién? El vato, la arañita esa que fue al, 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 al cascabel, wey Simón Ese, wey Sí, wey, ese, wey, se sube para aquí, wey ¿Qué le chupo? ¡Hombre, la chupo! ¡Gira, wey! ¡Gira! ¡Gira, está el pedro, mira! ¡Gira! ¡Gira, veme esto, wey! Dale, pues, dale, dale Dale, pues Con los 40, a ver Yo lo traigo ¡Gira, güey! Editas eso, editas eso, porque luego las mujeres le ponen bien bronqueras ¡Gira, güey! Es algo pegrito Sí, 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 sí A ver Aquí el Sixto está a punto de cometer una pendejada El Sixto dice Perro, ya viene el Pampas Primer JL que truena transmisión, motor y transfer y flechas en el mismo tiempo En México ¡Licto! ¡Licto! ¡Pérate! ¡Deja grabar un calcillo! ¡Ah, sí está pelada, güey! No, güey Sí, güey Está muy inclinada, güey Está como que come Yo te voy a decir qué tanto está inclinado Ahorita, ah, trépate, trépate y nos dices A ver, a ver, a ver A ver, ¿está grabando? ¡Díjale! ¡Churle, nomás para que grabe! Está muy inclinado, güey, está muy inclinado Es inclinado, güey, está muy inclinado A ver, ¿cuántos grados van ahí? ¿Cuántos? No, no está bien, no, no está bien ¡Ey! ¿Es el standar o qué? Activa lockers Lockers Estabilizadora, turbo, bendición, la virgencita, todo por ahí Lo palanca de la craja Neta, por eso no me compro uno, güey Luego fallan esos pinches chingados Ahora resulta Eh, güey, si sube, está muy inclinado No, si sube, ahí está debulada ya, güey Seguí, che, gorda, está dejando abajo, güey Sí, güey, pero mira la inclinación que tiene esta piedra Está empilada, güey Ok Ok, ok Bien enojado, bien enojado El que más se está en el ultra instinto hoy, güey Que vale, verga No, güey, aquí no No, no lo hagas Garantía inválida Garantía inválida, le dice Sistema de ti, pendejo Le va a salir esa barra Zóplale A ver cómo vienes Arre No, ahí va la aplicación, está cargando Ah, no, hombre, gato Dale Hasta arre, pues Tienes que enderezarte, perro, güey Ah, olvídate, perro Olvídate que va a subir ¿Cuánto marca? ¿Cuánto marca? 35 No, güey No, ahora no se está en elico ahí ¿Sí? Dale, dale Dale Ásale, ásale Ásale Ahora sí, cierre los ojos y fondéalo Dale, ¿qué es la otra vez? Con poquita, con poquita, con poquita, con poquita El camacho que subía, güey Yo digo que no Bueno, igual con tu llanta ¿Ya pegó atrás? Ya, güey La llanta, la llanta ¿Cuántos grados marca? 45 35 No, es un chingo, güey Casi 45 Me faltan 10 A ver, el camacho dice Dice que él sube así A 45 grados casi A ver, a ver, a ver, a ver No, ni él, güey Llega que se monte Para que vea cómo se siente el perro Ándale, perro Ay, ay Ay, el cajón, güey Ay, ya se escaneció el cajón Dale, dale, dale Apaga eso, apaga eso Dale, dale, pues No hay chacaríes, güey Nomás dale poquito, güey Ahí va, ahí va, ahí va, güey Ahí va Ya, ya subiste Estás arriba, dale, dale No subas, no le sueltes Dale, dale, no le sueltes Ahí te enteresaste Ahí te enteresaste Te enteresaste Te dije que tenés la breque Que te vinta para la izquierda Ahí se sube, ahí se sube, ahí derecho Ahí se sube, güey, ahí sí Dale, dale, dale Dale, dale No voy a quedar en provocaciones Sí, güey, ahorita La foto arriba Y después nos bajamos Para allá, dale, para abajo, güey Para irnos al canalito Algo siniestro Dale, dale, canalito El gano Súbanse a la llanta Súbanse a la llanta Sí, güey Súbanse a las llantas Súbanse a las llantas Ya comimos Yo me quedo abajo Yo me quedo abajo No, yo no me quiero trepar Que se trepen a mí Solo medio gay Uy, güey Eso, perro El pinche vicio trasero Está elegante, güey Sí, güey Dale, dale, dale ¿Cómo le? Ah, es que esas madres No son piedras, güey Son huevos de Dios Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dale, dale, dale Ahí está bien, está bien Rómpele el fender Rómpele el fender Dale, dale Él sí, estoy empanichado Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasó? No sé ni qué pasó Pero, ¿qué pasó? ¿Está recorrido así? Ah, se recorrió, güey Mira Contreras le aflojó el tornillo ese Para que regrese mañana Eric, Eric, bien hecho, perro Pensé que se iba a aflojar antes La estrella, güey Vamos, señor Luis Tú dices, mira Ahí para allá Vamos a llegar al lugar Donde agarramos el camacho De la defensa Y para allá Este es el escalón Yo hubiera estado Esperado para subir, güey Sí, mon No sé si te digo Las bajas no tienen dificultad Porque, pues, estás bajando O sea, que si les queda subida ahorita No, pues, ya es para salir A ver qué encontramos por allá, güey Por allá tiene que ver algo elegante, güey Por ahí Un gancho a otro El manrique trae 35 Si el Luis, ¿qué trae? 33 33, güey Al cama, chaval Si le damos por aquí Llegamos directo al escalón ¿Quieres darle directo O quieres agarrar el arroyo Para subir por aquel lado? Como quieras Ahora, por cambiar No, vale, por aquí No pueden pasar Con la prenda para que le eches Algarse más no es suficiente, güey Le va a faltar ¿Tiene un hecho de las cosas en mi carro? No tengo más no ¿Le falta un grito o agua? ¿Quién sabe cuánto le haga falta? Ni modo No vamos a tener que caer Mira aquí, güey ¿Está arruinado? Aquí nos vamos a caer Ya mañana lo solucionamos Le falta un putero No, calenté ya más ching No, calenté ya más ching No, calenté ya más ching ¡Suscríbete al canal! 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 si tuve la pierna va para la derecha hola niños todo, todo, todo todo, todo espacio, espacio dale, dale, dale todo, todo, todo dale, dale, todo primero no te deslocas dale dale esta resbalando esta resbalando esta en patagonia esta en la pierna esta esperando las dos piernas dale, dale dale para atrás dale 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 sixto 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 te las iba a comprar jajaja 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 ponle presion al win que es que macho? espereme 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 dale hijo fue un pequeño error dale 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 bên tan este ¡Gracias! No, no, no No, así como iba pero con el bloque Tampoco eh, tampoco eh ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Silencio La puta Iván Iván La bola de atrás está pegando Ahí, 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 dale No, otra vez para atrás, para atrás Iván, para atrás otra vez La bola está pegando atrás ¿Para atrás y para la izquierda? ¿Para atrás y para... Para la izquierda, Simón? Iván, para la izquierda, para la izquierda ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha, perdón? No, la izquierda suya, güey No, ahí, 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 dale, dale, ahí Dale, dale, dale ¿Van a subir ahí? Piloto, copiloto Iván, es que si no es un piedro, ¿no? ¿No? Ahí abajo Es para acá Es para tu lado, güey Fabián, dile cómo va No, tienes que subir por esto, güey Es para acá, güey Mira, dale, ¿no? Dale, güey Ahí, derecho, derecho, derecho Para que no pegue a la tierra Ahí, para acá Vamos para acá Ahí se va a tocar, güey Ahí, 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 ahí ¿Quiere irnos? Dale, dale, dale Ahí va para tu izquierda, güey Ahí va, ahí todo para la derecha ¿Para la izquierda? Ya, güey Mi compa acá Viejo, tengo hambre ¿Y pierda la derecha? Háganse nombre, Selenic Viejo, yo no tengo jeep ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué decían? ¿Qué decían, perro? Jajaja Ahí, ahí, dale, dale Dale, dale, dale Derecho, güey, derecho Todo, todo, para allá Todo, 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 todo Dale, dale, dale 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 A dormir le vamos a mover esa piedra, güey Ahí, ahí, ahí ¿Qué vamos a bajar, güey? Ahí, ahí derecho, papi Ahí va, ahí va, ahí va Esa guarda, cabrón Ya sé lo que estoy diciendo Los dos gordos, mira Una gorda Ahí se dio la gorda Si es que traes un piedro, ¿no? Un abajo, cabrón, güey No, pa' acá, güey Ya, güey Más pa' atrás, más pa' atrás Más pa' atrás porque estás pegadito a la piedra, güey Dale, dale Todo pa' acá Saco hasta alumbra, la verdad Se mueve, se mueve Saco humo No se quemó, la verdad No, no, no Espacio, espacito, espacito A ver, sí Tú ves ahí Pa' acá, güey, pa' acá Todo pa' acá, güey ¿Quién hago acá, güey? Migo Camacho, camacho Todo pa' acá, güey Todo pa' acá, todo pa' acá Todo pa' acá Dale, dame Dale, dame Dale caso al Fabián Fabián, dile cómo, por favor Dale, revertra La opción más chingona, güey Es subirse por todo por acá Todo por la orilla, güey Todo cargado a la izquierda Todo cargado a la izquierda, güey Dale, dale, papi, dale Dale, dale, dale Ahí no estás sacando el hume, amigo Yo voy a estar pichipiando y me ponen que ir a mi casa Jajajaja Jajajaja No hay nada, es porque es un chiste que... Todo, todo, todo Imaginador oficial, güey Miren la orilla, todas por acá, güey Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale su marga, rama, güey Ven pa' acá Eso, la verga Ahí va a subir la piera Así, papi De verdad, ¿qué le hacen para llevarte las putas pieras, güey? Es el patrocinador Sí, tiene razón, güey Mira, güey Ya Para acá, dale Listo Otra vez todo pa' acá, güey Igual 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 No puedo, no puedo potear y grabar y todo el pedo Cabrón Vamos pa' acá y la Listo Estaba pelada, se sube por aquí Ahí, mira, dale A ver No, va a mandar de aquel lado Güey, por el lodo Bueno, dale 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 Es la gorda número 2 Sí, sí, sí La piedra toda rayada por la panza Dale, gorda Dale, panzona Dale, panzona Aquí apaga la suscripción del gym En gym Contrero, dile No, 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 no No tanto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Así Va a encontrar la manera de pegar una roca, dirá Tal vez analytics Ay Tú tal vez Dejame Deja, dale Allá Perdón Así, para atrás Miró todo la derecha Ahí va Para el frente Derecha, derecho Dale arı Para elante No tanto Ba la mano Ch tapes 악 Dale ¡Viene, viene! ¡Mira! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Piloto ahí! ¡Piloto ahí! ¡Paso ahí! ¡Paso ahí! ¡No le deje ningún lado! ¡Derecho! ¡Ahí está! ¡Tiene imán para las piedras! ¡Piloto ahí! ¡Está quedando mala gordita ahí! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí en el buñuelo! ¡Ahí viene el buñuelo! ¡En dos segundos va a pasar! ¡Esa piedra me sorprende todo el tema que hace! ¡Para que la levanta! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Viene en serio el bato! ¡Era muy decidido! ¡Vá para acá! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Ahí bueno! ¡Apagó el radio para que no le queramos nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Oye! ¡Ey! ¡Que sube a él! ¡Que sube a derecha! ¡Ey! ¡Que sube a derecha! ¡Que sube a derecha! ¡No para acá! ¡No pues! ¡Ninguna! jajaja jajaja aquí que suba esa y aquí derecho 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 para acá ahí derecho ahí a la derecha como agarra el plástico eso lo pegamos con la soldadura no tanto no tanto hay que mover esa porque no va a estar ahí cuando ya tengo mucho grabando no te llevas grabando 10 se cayó ahí va a salir ahí va ya casi brinca matame no hay pedo no 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 adelante oh no 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 ok perro hey mira por ahí arriba no 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 mejor un jalón enrique 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 ya pegó aquí está otra madre wey ahí está entre los dos mira este está nuestro está muy pulgada esta larga si no alcanza si alcanza no yo digo entre los dos Es que no se marca perro Por eso no lo quiere Que pedo Manrique Sicto, apresame tu teléfono Ahí lo trae en la idea Ah bueno Dale un poquito más para atrás Y yo no agarra, no agarra, no agarra Y el sicto Vamos a bajar el carro Dale para frente Para acá Piloto Piloto Todo piloto Todo piloto Todo piloto Ahí está Dale 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 Para acá Para acá Espacio 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 Derecho, derecha, derecha Espérate güey, espérate, espérate Ahí está, todo para acá Todo, todo, todo Dale, espérate No, 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 no No, 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 no No, no, no Camacho Por qué nos metiste aquí, Camacho Eh Espérate 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 Si trajiste las 40 no pegadas, pero si trajiste así Está para acá Está para acá Para que la suba para mí, que se vea elegante Olvídalo Tu guardamango Te arregló Te arregló Dale, 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 va bien, va bien todo día Ahí derecha, ahí derecha Son las llantas de las culeras que traes, güey Si, güey Si, güey Te vas a subir, güey Espérate, espérate, espérate Te vas a subir Te vas a subir, güey Te vas a subir, güey All ensed Attu ¿Me va bien? Vamos a ir ya, güey Vamos a bajar, espérate Un poquito, un poquito, un salto Mira, fíjate Un minuto por arriba se tiene Ahí derecha, ahí Dale, dale, dale Que tal, güey, va bien Papi, ayuda a esta Ahí derecha, ahí derecha, ahí derecha, güey Ahí derecha, cuidado Espacio, pa que todo es bien, güey, es todo, químico Dale, dale Chequense el espoteado del camacho, eh ¿Qué te hizo a ti, Sixto? A ver, quiero ver Es que no le quiero mover, güey, porque Ahí están Las espoteadas de las espoteadas del camacho, era ¿Ya viste lo que hiciste allá, perro? A ver, vamos a ver Y acá era Que el camacho, amigos Jamás los espotee, nunca Está medio frágil, por favor Señores, señores, por favor ¿Qué quieres? Ese tipo de cosas Es para las rutas de la radio Si tienes un carro así bonito y con tanta feira invertida Debes tener mínimo esto Para no estar aquí Golpeando, preocupando porque tu pende se está cayendo Todo bien, gente, nomás para que sepan Que hay que invertir en que no Ese contente les doy Ese contente les doy Por el que se me lo camacho soy Y rima, el del si rima, güey ¿Qué ator este, cabrón? Bueno Bite me, toothless La quiero pegar, mira Si, yo miré, yo miré cuando pegaste Mañana se lo quitas un Mercedes, perro lunes Mira Seis libras General Graver Patrocíname las 37, por favor Que ya me acabé las 35 ¿Ya viste, perro, cómo se adianta? Algo sorprendente Llegamos a donde teníamos que llegar Desanimados algunos Otros victoriosos Unos sin fender Otros con fender Ay, perro Ay, perro Elegante que lo que, perro ¿Te paras ahí enfrente, perro? No, muy rápido Ahí está Ahí está Ahí está, macho, ahí párate Ay Suena que vas con la breca, compa Aguanta, quítasela Por lo pronto quedaría Hay No, muy rápido Elegante de él Todo piloto, todo piloto O derecho, como quieras A ver, voy a subir a tu lado allá Ahí está Elegante, elegante, elegante Y ya lo guardo Dale Ya conoce el largo Ahí tengo un propuesto de un cliente Es como para grabar un chic flag Y nomás subos a dos bolas para que todos te hagan miedo Si pasa, siguen bolas a la vez A ver si va a entrar ¿Tú no? Aca la quebró el parqueada ¿Tú no traes? ¿Tú no traes? ¿Tú no traes? ¡Escular la cancha! ¡Tú no traes! Ya está, voy a subir Lo primero Lo primero de los哲erones Dale, dale, dale Ya Un poquito para acá Dale, dale, dale Un poquito más Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito más todavía Ah, falta Ya, 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 ya No, 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 no Todo como puedes para allá a ver si, dale para el crowd vamos para acá wey, para que suba esta pierna? dale primero para allá a la mica bbb estabele arriba wey respond Explosable activistas activas activistas 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 No, fue hasta allá Fue hasta allá, ahí donde da la salida Oh, cierto, ahí fue Ahí fue Pero hay tres colores ¿Qué? Oye, ahí en el caminco Sí, ahí se está pegado ¿Puedo decir que no estoy a ver si está? Son raras Sí, ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está Viene, viene Ahí yo le quito Viene, ahí sube Viene, vuelo Viene, vuelo Cuando abre todo esto me temen a tener cargar Que el fin está de frente ¡Puede, cuando abre todo esto! No hay una... pero ya pasé más de donde me atoré las cosas cuando abres todo cabrón, está bien grande ahí se levantó la otra vez bueno se levantó un tramita no se levantó mira ya wey camacho esperate camacho agarrena hay que revertir ahí La carga está un poquito para allá. Hasta abajo, para que salga la piedra de acá. A la derecha. Nada más, un poquito más. Todo para allá. Ahí va a subir. Ahí está hecho, ahí va a subir. Dale, 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 dale. Ya está arriba. Ya está arriba. Ya va a subir, va a bajar esto. Ya, ya se armó. Todo está arriba. En UpRow con el Sixto tenemos tejotas, elegantes. Los Coil Lover 35. Algo, elegantes. Síganos a la mano. Para más videos difícil. Camacho, Camacho, like, comenten. Like, comenten. UpRow con Sixto. Ahí va bien, ahí va bien. Ahí. Así como va. Un poquito para allá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, pero vele. Vete jalándole. Así mero. Así mero, así mero. Así es como va. Así es como va. Así es como va. Así es como va. Así quedó mancada. Jajajaja. Se toro aquí el rato. A ver, dale un poquito. Dale, dale. A la derecha. A la derecha. Para allá. Para allá. Mira, ¿reverseas? No. Para frente. Para frente. Dale. Para atrás. Para adelante. Para frente. No, por eso. Graba el detrás de cámara. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. De verdad, de verdad. De verdad. De verdad. Cabrón, ¿y cómo bajar? Son marcas de hierro, güey. No, no, no. Vamos a poner a la tronca de militar, güey. Jajaja. Vamos a bajar para aquí. No, Asicto. Espera de acá, güey. Like por el canal. A la verga. Es bueno mame, perro. Sí. Ah, pero el muñeco quería pasar por aquí. Ah, el muñuelo, güey. Manda saludos para Alfredo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Mándale saludos a mi carnal, güey. A ver, ¿qué pedo? Mándale saludos a mi carnal, güey. Es tu fan. Primo, las bendiciones. Ah, ¿se te apagó? Se apagó, güey. Se apagó el clachazo. ¿Se apagó? Sí. Eso es cabrón, cabrón. Ah, el camacho quería durar aquí toda la noche, güey. Ya. Yo aquí estoy un fresco, perro. Todavía tengo chera. Es que era para la derecha, ¿no, perros? Eh, güey. Te tuvieras que ya... Te hubiera subido más bien, güey. Compa. Esa salida de ahí le va a costar un rayón. Un rayón saltegre. Llegó el cuñado, llegó el cuñado. Llegó el cuñado. Primo, son de 135. Primo, bendiciones, primo. No lo va a comprender, no lo va a comprender. Mijo, y para ese güey que se quedaron los audífonos. Oh, sí es cierto. Car wash. ¿Cómo se llama el car wash? Por haber subido por aquí, mira por tu izquierda. Ah, sí, pinches perros me arregló mi audífonos. No sé, el car wash. ¿Cómo te llama el car wash? Es de la vía rápida, pero están insurgentes. Bien pensado, güey. El Iván sabe cómo rescatarte, cabrón. Perro, todo está bien, papi. Llegó el cuñado. Llegó el cuñado. Llegó el cuñado. Llegó el cuñado, perro. No mames, güey. Hey, otro. ¿Dónde está la ruta? No. No. Ahorita que me endereza poquito. Góvenes. Sí, güey. Recuerden que siempre hay que, antes de entrar una ruta, tener una buena cantidad de gasolina para su vehículo. Tengo medio tanque, idiota. Pues, hay que estar vacío. Hay que estar vacío ahí, tirar en el piso. Cuiden, entonces, te felicitaciones, señores. Un buen winch. Un buen winch. Un buen winch. Un buen winch. Ya traemos el buen winch. Ya está. Erro, empújala de aquí, güey. Sí, mami. Ahí, güey. Yo te jalo, papi. Me tengo que morir. Me muero en la raya. Prendela ahí, güey. Ahí va a prender. Se ve que lo quieres mucho. Vamos, papi. Entre todos. Empújalo. Empújalo. No, güey. No, güey. No, güey. Se está haciendo así, güey. Una mola la verga, caray. Las calladas, güey. Ah, ah, ah. Ah, también, güey. Sacude la camioneta, güey. Sacude. Sacude. Ahora sí. Tres gotas, güey. No, güey. Tres gotas. Tres gotas. Güey. Ve ayudándole para qué lado, señor. Ve ayudándole para qué lado, güey. Espérate, 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 güey. No, 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 no. Sí, que le arranque la llanta. No hay pedo. Se acabamos arrastrando. Todos. ¿Qué pedo? No, que está muy torcida para este lado, güey. Dale otra vez. Pase para atrás la jalada, güey. Pase para atrás la jalada, güey. Sí, dale. Ahí arribita era. Aquí arribita. ¿Dónde está el Manriquez, Manriquez? Pontele ahí. Sí, güey. Sí, güey. Para atrás la jalada, güey. Porque para enfrente está y la mero es muy complicada por la llanta. No, ya está pasando la dirección, güey. La estás torciendo toda y la tienes calada, güey. O sea, la trata de prenderlo, güey. Sí, güey. Y el Manriquez se ponga ahí, güey. Pase para atrás y enderecharlo, güey. Sí, güey. Aunque está apagado. No, y bajando de ahí se va a estabilizar la gota. Vamos a ver, güey. Anderezado para que prenda, güey. Ah, acá estoy arriba en la piedra. Sí, sí, sí. Ah, el güey es que está de aquí al lado, así parado, güey. No, pues yo pensé que estaba nomás en un parado. Si este güey se pudiera bajar ya hubiera checado el terreno, güey. Que le prenda, que le prenda. Sí, güey, es que está pegando bien gacho la barra. Eh, saludos a Off-Road con Sixers. De la Sierra. De la Sierra. Dele like, comparte, jóvenes. Eso, eso. Este perro si me va a traer el In-N-Out y tú no me quedas. El pantalón que voy a hacer no me quedó, perro. Pero, ¿qué pasó la vez que quebró la flecha allá, güey? No, ya vámonos, ya. Ya. No les voy a arruinar su ruta. Ya me voy a ir solo a mi casa. Pues sí, güey, huevo. Eso es lo que hace un cabrón, de verdad. Es que así, como estás ahorita, también te vas a dar cuando quebran. Está muy ligerito, güey. Ahí, ¿cómo? Aquí, feliz. Sí. ¿Estás bien feliz, güey? Pero por ustedes, güey. Porque yo ya no le iba a dar. Yo dije, brin, ni tengo balí verga, ¿no? Pero ustedes sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya me abarró? No. No, mamá. ¿Qué pedo? ¿Ya me abarró? Ya le doy, ¿ya prende? Ya prende, ya prende, ya me abarró. No, güey. Ya se le da a fondo. Compa Javi, ¿hay de dónde amarrarlo, qué? A ver. Pero hay que pucharlo, güey, hay que pucharlo, güey. ¿Quién quiere molla? Mario, quítate ahí, güey. Si se cae la camioneta, te va a prensar una verga, güey. Es lo verga. Todo lo que sea por ti, papi. Ahí va. Ahí va ya. Ahí está, ya derecho. Prende con la verga. Ya, ya, ya. Ahí no. Dale, dale, dale. Quiero abrir tu medio tanque de gasolina, por favor. No, traigo otra bocadita por ahí. Ahí está. Ahí es, ahí es. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Vamos a abrir mi máquina. Dale. 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 Dale, va a caer el mismo. Ya, ya lo voy a caer el mismo. Otras, por atrás, por atrás. Vamos a frecar. Más para acá todavía. Más, más por acá, era. Dale. Es que tienes que subirla. Acá hay cenollo. Dale, vamos a caer. Dale, como hiciste, güey. Ya. Dale, todo hasta acá. No va a caer de ahí. No, no, no. A ver, dale por acá. Dale bosta acá. Dale, dale. Mañana no se circula. Circula hoy si puede, mañana no. Estás pegando el Rosa Air allá entonces. Ok, ahora que le dé para allá. Ok, entonces dale para atrás. Echave Echave la puerta no te volteas 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 el volante hacia derecha hacia izquierda hacia izquierda piloto piloto saludos a toda la comunidad de ARP a toda la comunidad del Sixto toda la comunidad del Camacho de Castores toda la comunidad de Castores raza elegante raza siniestra con talleres una vez más tacos ángel no mentira super tacos no tacos ángel también están buenos pero super tacos es que no no abre una no abre una sucursal ahí por mi casa pues tengo que hacerle producción a la casa no ya bueno amigos ya estamos en casa todos nadie quebró casi quedaba yo y pues ya vamos a hacer la despedida perro como ha hecho coronado como un perro como un perrillo viejo todo elegante todo bien es el primer carro azul por nuestro aplica la de con cuarentas se divierte hoy aplica con cuarentas hoy se parece con cuarentas me divierto le cambió el corrida ellas gustaban ignóralas por favor que dueña por favor ella ahora 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 yo mi baby yo grabé ahora bueno amigos como ya saben suscríbanse al like comenten y nos vemos en la próxima ruta que chola eres y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima chau